Música Una producción que pudiera por ella misma establecer a ver con el público una relación directa. Es una de nuestras preocupaciones mía y en el interior del grupo de Reyes. Tratar de romper el gran divorcio que existe entre el arte y el gran público. Porque el arte, hasta un cierto punto de vista, nosotros lo veíamos encerrado en una producción que se quiere, que está dedicada a un cierto núcleo, muy especializado, y una cierta clase social bien reconocida. Música 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 Es producto de un proceso de trabajo. Música 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 Música